Mi caso era parte, un hermano, era un amigo, era un confidente. Así recuerda Abel a su hermano Osiel Herrera. Fue un 12 de marzo de 2020 que Osiel Herrera regresó de Colombia de un viaje de negocios sin imaginarse cuál sería su destino al llegar a su país Nicaragua. Su hermano relata que ya venía con síntomas de gripe y se quejaba de dolor en el pecho. Sospecha que pudo haberse contagiado camino hacia su tierra natal. Y creo que fue en el aeropuerto de Panamá cuando uno hace escala. Porque él estuvo allá con toda la gente de Colombia y toda la gente de Colombia pues está bien. No le pasó nada, entonces creo que él al venir acá y en ese tiempo en Panamá sí ya se había reportado más, bastante escaso. Él estaba como con una gripe pues que lo tenía decaído pero él podía respirar, podía caminar bien. Y todo bien, lo único pues que al hacer una placa vimos que estaban muy comprometidos los pulmones. Los resultados de esa placa levantaron grandes sospechas del médico de cabecera de Osiel Herrera. Una prueba de laboratorio confirmó el diagnóstico que temía el especialista y de inmediato fue trasladado de emergencias al Hospital Alemán Nicaragüense, uno de los centros médicos que el gobierno habilitó para atender a los pacientes con COVID. De la atención médica en ese lugar, la familia de Osiel Herrera no tiene ninguna queja. Aunque creen que pudo haber sobrevivido si en ese entonces no hubiesen existido tantas dudas sobre el esquema de tratamiento para los pacientes afectados con el virus. Si no se ve en ese momento, él no se hubiera infectado, en otro momento hubiera sido, y él se hubiera manejado con antiinflamatorio, pero la OMS decía que en sí, él no decía, pero que no se usara antiinflamatorio, porque si no activaba más rápido el virus, eso es lo que se decía. Entonces, si ahí lo hubieran manejado como a muchos, en todos los países, con antiinflamatorio, como se debería de tratar una neumonía, creo que la cosa fuera distinta. Por casi dos décadas, Osiel Herrera fue considerado el zar de la belleza y el estilismo en Nicaragua. La pasión por su trabajo y el espíritu de emprendimiento que siempre le caracterizó, lo llevó, desde ser mentor en su ramo, a precursor de importantes eventos de moda y belleza, como el Fashion Week Nicaragua y Mr. Model Nicaragua. Mientras su familia trata de sobrellevar su pérdida, a casi un año del inicio de la pandemia, Nicaragua suma un acumulado de 6.602 casos confirmados de COVID-19 y 176 fallecidos, según el MinSA. No obstante, hasta el 10 de marzo de este año, el Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua verificó y reportó un acumulado de 13.237 casos sospechosos y 3.002 muertes por neumonía o sospechosas de COVID-19 a nivel nacional. En Nicaragua, el manejo de la pandemia por parte de las autoridades y la falta de una estrategia que ayude a prevenir la propagación del virus todavía sigue generando posturas encontradas, incluso entre las familias que perdieron a seres queridos por esta enfermedad. Yo he sido afectado por una persona que murió de eso. Yo digo que Dios no nos ha dejado y ha permitido que podamos trabajar. Sería un desastre que nosotros, este país, se cerrara.